Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carvajal de Mezcal de Estreza y los quiero invitar a que nos acompañen a la carta virtual que vamos a tener en el programa Locuras sin Censura con Adriana Flores el próximo martes 24 de enero a las 9 de la noche, vía Facebook y YouTube. Y para que nos acompañen en la carta pueden conseguir sus botellas en nuestras redes sociales como Mezcal de Estreza o a través de Mercado Libre y Amazon. Vamos a cartar Dulce de Estreza Piñón y Mezcal de Estreza Spadiel. Espero que nos acompañen y nos vemos pronto.